¡Hola Machines! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? ¿Oyes? Jueves de Ops Bueno, aquí vamos a empezar El Combat Training Bueno, yo no sé, yo voy en el mar del baño Yo en NBA, en NBA ¿Quieres ver con Bolivón? Sí, 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 la fecha lo pidió Lo pidieron, señores, sí Le doy un poquito más veces que no se te escuche La derrota de Brian La vamos a poner a hacer el de... Pero acá en los comentarios pongan ¿Quién va a ganar? ¿Si yo o él? ¿Qué pasó? ¿Qué me ha pasado? ¡Dies pilas! ¿Nunca me había pasado esto? Le dije que antes del latino La gente tiene que gane Ya sé, es por tu estilo Ya Se me ha arreglado Ah, me explotaron un carrito Eso es que bueno Llevo a la gente Al supermercado Al supermercado Ok, señores O llevo la fal Tengo la pistolita Con silenciador Con una supertorreta Miren, señores ¿Cómo se les quedó el ojo? ¿Cómo se les quedó el disco? No sé, cuadrado El ojo morado El ojo morado, creo Ah, no manches Tengo un lugar secreto Ah, no manches Vamos, señores Que nos quedamos callados Por nuestra concentración masiva No, nuestra super concentración No, gente No Bueno, pues aquí Mi compañero es adicto A la caja café Por lo que ven Sí Ojalá el pederlovo hubiera esto Ojalá Si se lo pueden pasar Para que lo vean Con mucho gusto se acepta Bueno, aquí Vamos a ver Si les podemos ganar Es hora de snipear Creo que sí se dice así, ¿verdad? Snipear Bueno, pues ya sí lo digo Snipear Ah, señores Me matan A ver, señores Andamos un poquito Me matan Dios Pongo una que no me gusta Bueno, señores Llevamos Tres minutos Con veinticuatro Segundos De la partida Vamos a ver Vamos a ver Dios Me dejan matar, señores A ver A ver Ahí apoyen Quien va a ganar Y quien va a perder Vamos a ver 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 Otro like Otro like Si, si, si Lo voy a ganar yo No, que comenten Que comenten Mejor dicho Por un favorito No No les hace daño Es hora de campear Campear Si, si, gente Si, gente Ya te mató Dios Estamos ganando, señores Ya me quitaron mi ventaja Su like Mató estos Dios A ver A ver, señores Díganme ¿Cuál es su canción favorita? En los comentarios A ver Diga, señores Y si A algunos No les gusta el canal Pues ¿Por qué se pasan por aquí? Es lo que yo Yo no estoy De acuerdo Con la Sí 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 somos Sí, sí somos Pero No se molesten En comentar Si les caemos mal O algo así Es mejor Quedarse callado Ok, no, pero Dios Si estoy mal Lo neto ¿Quién está? ¿Quién está? Yo Así se me quitó La sensibilidad Como la otra vez Sensibilidad La vibración Ajá ¿Es algo más? ¿Es algo más? ¡Ay, ya te vi! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Por una muerte, señores, por una, por una, maldita muerte. Vamos equipo, vamos, vamos equipo. ¡Sí! Dios, 45, 45, señores. Vamos, 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 señores, vamos. Esto se pone serio. Vamos, señores, vamos. Vamos ganando. Me gustaría mejor haciendo esto. Ok, no, pero... De que soy bueno, soy bueno. Dios, 48, 49, vamos perdiendo. Púchale, púchale. ¿Es de esas cosas para hacer ejercicio? Sí. Ay, me mató. 51. ¡Oh, papá! Ay, no le atinamos. Ay, no ve nadie. ¿Dónde estás? No sé. Tienes que ser matado. No ve nadie, señores. No sé que yo aquí ando campeando. No veo a nadie. Señores, no veo a nadie. Ahora, ¿por dónde aparecen ustedes? Dios, lag. Dios, campeando. No, no quieren perderlos de este equipo. Ocho, ¿qué? Ocho, ¿qué? Ocho minutos y 41 segundos. No, Dios. Eso sí es mala suerte. No he podido matar a nadie. No, Dios. No, Dios, no. No, Dios. No, Dios, no. No, Dios, no. Por fin, por fin, por fin Estamos muy calmentrados No me voy a matar a tu compañero 65, 62, señor Si ganamos, si ganamos Si se puede, si se puede ¿Quieres ser la última muerte? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¡No te metes, no te metes! 65, 64, señor Es 4 segundos Toma, ¿qué es el día? ¡Ah! ¡Le empatamos! ¡No manches, ganamos! ¡No manches! A ver, a ver, a ver Pero yo maté, es el último, ¿no? Sí Lo hice la última muerte, fue por segundos, ve Mira Te lo iba a inventar, pero no Bueno, señores Aquí nuestra primera partida de jueves de Ops Ahí al rato van a ver el segundo episodio de esto Chao, chao y hasta la próxima, señores